Bienvenidos camaradas, el día de hoy queremos invitarlos a un servidor completamente en español full pvp Así es, el server de coalición construcción es completamente pvp y no hay ninguna sola regla que te castigue por matar a nadie Ahora claro, es importante tomar en cuenta un factor importante Si tú matas a alguien y a la vez rompes una regla, serás castigado por romper la regla Aunque no serás castigado por el matar Un ejemplo de esto, si ya que mates a alguien y luego le mandes un mensaje con algún insulto de odio Ya sea racismo, xenofobia o similar En ese caso rompería la regla 6 del servidor y serías castigado Pero no serás castigado por matarlo, serás castigado por un insulto También por ejemplo, si matas a alguien fuera al horario y reideo No pasa nada siempre y cuando no entras a la base Así que alguien está en su base y tú lo matas sin entrar, tampoco hay castigo Únicamente se castigaría si entras a la base fuera al horario y lo mataras Pero no se te castigaría por matarlo, se te castigaría por entrar Y así es con todas las reglas Básicamente mata a quien quieras mientras no rompas ninguna regla Todo estará bien y ninguna regla se limita al matar Nos toca amarradas, buena suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!